¿Cómo ha sido, Chavo? Bien, yo creo que bien, pero chavales, hay sabido sacar la idea, creo que alguna vez ha cambiado el chip que tendría. Sí, efectivamente, yo creo que les has desbaratado la idea, incluso me la has desbaratado, la idea a la que estamos acostumbrados normalmente. Voy a empezar desde aquí, que es lo normal, ese camino habitual que he aprendido y a lo mejor es un error. Cuando tú estabas hablando de qué profesionales tienen mucho conocimiento y tienen un dominio de la técnica y sus obras son malas, yo estaba pensando en nosotros mismos, es decir, los profesores, que tenemos un montón de conocimiento, pero o nos sacamos la obra porque tenemos miedo, o si la sacamos a veces dices, pero ¿cómo exactamente está obra? Porque yo creo que los luchos distintos, porque tú sacrificas tu producto profesional por tus conocimientos. O sea, a mí me interesa más aprender que hacer obra. ¿Por qué? Porque mi trabajo es enseñar, me gusta ser enseñar, me gusta traducir. Entonces, yo no estoy en lo de vender obras, estoy en otras cosas. Entonces, yo le dedico poco tiempo, poco entusiasmo a hacer obras porque hay otras cosas que me llamaban la atención. Cuando me viene el recuerdo de mí mismo o mis compañeros, es verdad que al final el profesor se está haciendo a través de los propios proyectos que hacen los alumnos. Es decir, tú como profesor te estás realizando porque estás viendo reflejada de alguna manera tu idea, tu forma de hacer, de construir y es como si estuvieras retroalimentando ese ego artístico que no lo debes hacer de manera autónoma, ¿no? Pero vamos, que ya no digo a Jesús que haga obra y que no ponga. Además, Jesús hace continuamente obras y que las expone. Y yo le digo a la realidad, pero que pone esas obras en nuestra web, ¿no? Pero lo que ha dicho ese chico, que bueno, ahora quiero, después de eso, quiero aprender otro, quiero aprender otro. Entonces, mucha gente, además cuando son jóvenes, ¿vale? Lo que está pasando es que tienen miedo a lo mejor saltarse y hacer algo que es más fácil y más cómodo, más estar ahí en su zona de confort, desde aprender. Y conozco gente no tan jóvenes que lleva tiempo aprendiendo. Claro, el problema es que no es la necesidad. Ahí está. No es la necesidad. O sea, ahora estamos creando una generación de comodores. Tú tienes a un hijo hasta los 30 años en tu casa, o a los 40, que no le falta de comer, que no le falta de vestir. Y no tienes prisa. Sí, está estudiando profesión, preparando a pasión. Realmente, para lo que yo quiero ser, me hace falta tanto, porque es que no es tan importante acumular estudios, sino aprender a estudiar sobre el desarrollo de tu profesión. ¿Dónde quieres ir? Claro, es en cuanto yo digo, ¿dónde quiero ir? Cuando empiezo a desarrollar mi actividad, yo digo, pues me hace falta conocimientos de edición de vídeo. Y me voy a un curso de edición de vídeo. Ahora me hace falta conocimientos de flash de mano. ¿Algún curso de flash de mano? Me la va pidiendo la demanda. Marquee, pues, voy a hacer 25 cursos de mil cosas. Al final no he aprendido nada. He acumulado un montón de cursos, un montón de papeles. Porque no están enfocados a ningún objetivo. Y se le está bien. Cuando Rubén se le dijo, hizo la pregunta, ¿para qué? ¿Cuál es tu fin? ¿Cuál es tu fin? Y los alumnos se quedaron callados, ¿no? Se quedaron callados porque efectivamente no lo saben. Voy a aprender fotógrafos. Si animo a nuestro fin, sé hacia dónde. Quiero hacerme rico. Pues quiero hacerme rico. ¿Con qué? Estando aquí no voy a hacer rico. Estando aquí como directo no voy a hacer rico. Por tanto, esta no existe.